La Organización Médicos Sin Fronteras publicó un informe en el que asegura que al menos 46% de los migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala salieron de sus países con dirección a Estados Unidos porque en sus naciones experimentaron las consecuencias de la violencia. El 42% de los entrevistados aseguraron que alguna persona de su familia murió en un hecho violento en los últimos dos años. El 16% tiene un conocido víctima de desaparición forzada y 9.2% conocen a alguien que fue secuestrado en sus países de origen. En cuanto a ellos mismos, al menos 35.8% fue víctima de extorsión, 26.9% de diversos asaltos y 5% fue torturado antes de salir de su país hacia el norte. En el texto se puede observar que al menos una tercera parte de los migrantes, por razones de inseguridad, intentaron cambiar de residencia dentro de sus naciones, pero los niveles de violencia continuaron y decidieron cambiar de país. En este informe, Médicos Sin Fronteras recupera las experiencias de migrantes que fueron entrevistados en su paso por México desde enero de 2018 a enero de este año, por lo que incluye un reporte del trato que recibieron en dicho país durante los últimos dos años. Al menos el 39% fueron atacados violentamente en la nación mexicana y 27.3% fueron amenazados o extorsionados en su paso. La organización agrega que el número de casos de violaciones en 2019 se multiplicó, aumentando en un 134% de 118 en 2018 a 277 en los primeros nueve meses de 2019.